¿Han escuchado ustedes las declaraciones de UPyN en Navarra? Son trileros, son traidores, son mentirosos, son directamente la basura en estos instantes. La basura política de Europa. Ya no sólo la basura política de Europa, los bilduetarras, los golpistas de Jung, los golpistas de la Esquerra Republicana, los racistas del PNV. No, 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 ya el partido sanchista se ha convertido en la basura política de Europa. En una cabeza de puente, amigos, que lo que pretende es lanzar al cártel de Puebla al resto de Europa. Lo que hemos visto ayer en Pamplona, ojo, es precisamente lo que pretendía la ETA. ¿Y qué pretendía la ETA? Aparte de ser la gran trifadora, después de matar a prácticamente más de mil personas, es conquistar las instituciones sin dar ni un tiro. ¿Y cuál es el siguiente paso, amigos? El siguiente paso es unir Navarra a las vascongadas. ¿Y cuál es luego el siguiente paso? Pues gobernar las vascongadas junto a Navarra. Y esa es la realidad. Y eso que ha planificado siempre la ETA se está convirtiendo en realidad gracias a un señor que habita la Moncloa. A la mula de la Moncloa, amigos. Y digo la mula de la Moncloa, porque por donde pasa va dando coces. Ayer fue un espectáculo dantesco, lamentable, de un tipo que está en una huida hacia adelante, porque sabe que tiene que huir hacia adelante, porque si no le van a llevar directamente al banquillo. Europa ha visto verdaderamente a quién es Pedro Sánchez. Una persona incapaz de respetar la ley, incapaz de respetar el Estado de Derecho e incapaz de respetar las instituciones hasta el punto que se marchó cuando le estaba respondiendo. Pero ayer Pedro Sánchez intentó engañar a los europeos con el espantajo, lo vimos, de la ultraderecha, que si la ultraderecha por aquí, que usted no sabe lo que pasa en España. Y para eso, atención, se inventó una sarta de mentiras, porque cada vez que habla este señor dice mentiras, más o menos que si el Partido Popular y Vox habían recuperado calles del antiguo régimen, les habían puesto mentira, que si estaban censurando obras de teatro, mentira, que si estaban directamente, bueno, volviendo a los lados más oscuros de España. Pero claro, es que el lado más oscuro de España es el gobierno de Pedro Sánchez. Escuchen, amigos, porque intentó engañar a Europa con una sarta de mentiras y salió escaldado porque nadie le creyó. Vamos a ver las mentiras de Sánchez. ¿Qué sabe usted de las políticas que están desplegando Vox con el Partido Popular en los cinco gobiernos autonómicos y en los 130 municipios que gobiernan? ¿Sabe usted que están bajándole los impuestos a las grandes fortunas mientras están recortando derechos públicos? ¿Sabe que están eliminando las políticas y recortando los fondos públicos destinados a combatir la violencia de género? ¿Sabe que están frenando el despliegue de las energías renovables? ¿Sabe que están censurando conciertos, películas y obras de teatro a la vez que están recuperando los nombres en las calles de nuestras ciudades de insignes personas vinculadas con la dictadura franquista? ¿Ese sería también su plan para Alemania, señor Weber? ¿Devolverle a las calles y plazas de Berlín el nombre de los líderes del Tercer Reich? España, señorías, es una democracia plena. Somos un país europeísta, como lo es su gobierno. España tiene un Estado de Derecho robusto, un gobierno absolutamente legítimo y capaz. Y les invito a no confundirse de adversario ese error. Ya lo cometió la derecha europea en el pasado y Europa lo pagó muy caro. Nada más y muchas gracias, señorías. Pues efectivamente, el enemigo de Europa, amigos, no es un partido liberal ni un partido conservador, no. El enemigo de Europa es el marxismo, el marxismo que representa a Pedro Sánchez y sobre todo sus padrinos, que es el grupo de Puebla, que quieren tener esta cabeza de puente para lanzar ese marxismo y destruir la Unión Europea desde dentro. Pero fíjense en las mentiras, que se habían bajado los impuestos a las grandes fortunas. Mentira. De hecho, esa competencia es del señor Sánchez. Y por eso se está ndiendo todo el mundo de España, porque nos está friendo a impuestos. Que había prohibido las subvenciones a las renovables, la implantación de las renovables. Pero si eso es competencia del Estado. Que si las calles también... Todo mentira, amigos. Y es que diciendo que Europa, que España es una democracia robusta. Pero ¿cómo va a ser una democracia robusta España cuando está gobernado por un partido que se va a reunir su principal líder con un prófugo de la justicia? Como si fuera Luis Candelas. ¿Se imaginan ustedes a Fernando VII reuniéndose con Luis Candelas en la Sierra de Ronda? Pues esto es lo que va a pasar. Y ya ha sido anunciado, amigos. Ya ha sido anunciado. Y esto puede ser que el presidente del gobierno de una nación se reúna en un país extranjero con un prófugo de la justicia. Habrá que ver si hay algún tipo de responsabilidad penal. Pero ya, moral, ética y mediática, esto es brutal. Esto, amigos, es algo que ya Europa no puede tragar. Que el mundo no puede tragar. Que nadie no puede tragar. Porque la situación de la política española es nasiabunda gracias al señor Sánchez. Y miren cuando le preguntan que si se va a reunir con Pusdemont. Cuando ya lo ha dicho Turul por otro lado que sí. Miren lo que dice. Otra mentira. Tengo mi agenda y en mi agenda lo que tengo es una reunión con el presidente aragonés de la Generalitat. Me parece que es el día 21. Como consecuencia de la visita que vamos a hacer a la inauguración del supercomputador en Barcelona. Pero insisto, le estoy diciendo que yo tengo... Mi agenda es pública. Es absolutamente transparente. Lo que tengo es una reunión con el presidente de la Generalitat el 21 de diciembre. Pues ahí tenemos la mula de la Moncloa, amigos, dando de nuevo coces a los periodistas. Me entiendo que si tengo una agenda, pero si ya, si ya la han dicho, que te vas a reunir con el prófugo. Amigos, pero es que da lo mismo. Es mentira sobre mentira. Pero ojo, ojo, que a Sánchez se le está acabando el tiempo. Y lo vuelvo a repetir. Esto no tiene salida. Cada día tiene enemigos más poderosos. Cada día la calle se sigue movilizando. Cada día, amigos, está avanzando el frente contra el sanchismo. Y al muñeco, como siempre digo, le queda muy poco. Al muñeco hay que moverlo y se cae. Gracias. Gracias.